Les contamos que dos sujetos, uno de ellos con antecedentes penales, fueron capturados por la UNASE en el Cantón Mocache, provincia de Los Ríos, acusados del delito de extorsión. Ambos, que se movilizaban en una motocicleta, habrían hecho llamadas a un comerciante para exigir así el pago de 5 mil dólares, esto a cambio de devolverle su carro que habían robado días antes en la zona. El hombre presentó ya la denuncia correspondiente, lo que permitió a la UNASE ejecutar un operativo y capturar de esta forma a los dos sujetos.